Me encargo de la coordinación del proyecto Hortus APRODISCAE, un proyecto dedicado al cultivo, la elaboración y la venta de productos y comidas ecológicas que está impulsado por APRODISCA, la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de la Conca de Bárbara. El objetivo estaba muy claro, que era cómo poder garantizar la ocupación de los trabajadores con discapacidad que acuden diariamente a trabajar y este es el mayor objetivo, garantizar esta ocupación para que ellos puedan también más adelante poder incorporarse en un lugar de trabajo en una empresa ordinaria. La red Hortus es el conjunto de acciones que desde el proyecto estamos impulsando que es tanto desde el cultivo como la elaboración, la comercialización, el trabajo en red con otros agricultores ecológicos, la red de tiendas también y de comercios que compran nuestros productos y también la red de consumidores que apoya nuestro proyecto y que contribuyen a través de su compra a nuestro proyecto social. Nosotros cultivamos verdura fresca, también hacemos aceite de oliva ecológico y avellanas ecológicas tostadas y luego también tenemos una gama de productos que van desde mermelada de naranja, mermelada de tomate picante, salsa romesco, muy idónea para los calzots y su frito de cebolla, cebolla caramelizada, entre otras preferencias. Ser sostenible es una necesidad y ser socialmente responsable en una sociedad como la que estamos actualmente también creo que es un valor en alza. Lo cual no quiere decir que sea sencillo, pero que también estas dos ideas o estos dos núcleos de pensamiento te ayudan mucho a saber dónde está el objetivo para poder ir trabajándolo todos los días de forma coherente y con mucha ilusión y con mucho trabajo, que nadie dice que sea fácil.